Si has visto las redes sociales, has visto que la entrada de mi casa es como un pequeño pasillito que acostumbro a estar decorando. Esta vez quise hacer una guirnalda. Yo soy Heidi y estos son Los Marcianos Llegaron. Ahora que he estado trabajando con el foamy, uno de los foamy que más me gusta para esta temporada es el foamy que llaman foamy diamantado o abrillantado. Tengo uno rojo precioso que quise utilizar para elaborar unas pequeñas guirnaldas que coloco en el pasillo de mi casa. Quédate que te quiero mostrar cómo las realicé. Para este proyecto vamos a utilizar los patrones que están disponibles en la página losmarcianosllegaron.com y vamos a recortarlos. Luego cada una de estas estrellas la voy a trasladar en foamy. En este caso foamy diamantado blanco y rojo. Veamos cómo vamos a emplear cada uno de los patrones. Lo que voy a hacer es colocar el patrón pequeño, en este caso es una estrella roja. Y voy a utilizar estas líneas que tracé como una guía de corte. Voy a realizar los cortes con la ayuda de un cúter o un exacto y vamos a ir cortándolas poco a poco. Vamos a utilizar una aguja y un trozo de cinta. Este mide aproximadamente 40 centímetros y tiene un ancho de un centímetro. Y a través de los cortes voy a entretejer o entrelazar esta cinta. Puedes escoger el color de cinta que más te guste. Yo quise utilizar uno que contrastara con el foamy rojo. Y el resultado se ve como te muestro. Para que queden bien fijas estas cintas, en la parte posterior voy a cortar el excedente que haya quedado y con un pequeño punto de pegamento, en este caso estoy utilizando silicón líquido, vamos a adherirlo. Ahora al frente voy a adherir también un pequeño lazo y voy a construir tantas estrellas como quisiera yo colgar en mi guirnalda. Combina los colores y puedes hacer detalles con cintas diferentes. Ahora vamos a hacer la estrella grande. Nuevamente vamos a posicionar el patrón sobre la estrella, en este caso es una estrella blanca, en foamy diamantado. Voy a utilizar las líneas como un patrón de corte. Esto lo vamos a hacer con un exacto o cúter. Es mucho más sencillo que hacerlo con tijera. Luego, con un trozo de cinta que hayamos escogido, en este caso es una cinta de color rojo, y con la ayuda de la aguja gruesa voy a colocar esta cinta y la voy a entretejer entre los patrones de corte. Aquí vamos a emplear cinco pequeños trocitos. Ya coloqué el primero. Te quiero mostrar cómo se va hirviendo y vamos a repetir esta operación en todos los lados o donde existan patrones de corte. Y se van a ver al final de esta forma. Para que queden fijas las cintas, vamos a aplicar un pequeño punto de pegamento en cada uno de los bordes, tanto el central como el que se encuentra en la punta, para que las cintas que entretejimos no se salgan. Y ahora vamos a hacerle un detalle adicional a esta estrella. Corté cinco trozos de cintas, estas miden 8 centímetros, y las estoy colocando también en forma de estrella en el centro. Nota que apliqué un punto de pegamento grande para que queden todas bien fijas. Y luego voy a aplicar nuevamente pegamento y voy a doblar el otro extremo creando un lazo. Un lazo en forma de estrella. Cuando esté listo este lazo, voy a pegar la pequeña estrella que habíamos hecho con el patrón, ayudándome también de silicón líquido. Esta la pego en el centro. Y para darle aún más realce, corté una pequeña estrella con ayuda de un cortador de formas de foamy y ahora se la voy a pegar encima de esta. De esta manera vamos a terminar la estrella grande y vas a realizar tantas como desees. Puedes combinar cintas diferentes y colores diferentes como te muestro ahorita. Hicimos la blanca y esta otra es exactamente el mismo procedimiento, pero es roja con verde. Luego a todas las estrellas voy a aplicarles un punto de pegamento en la parte posterior y a él voy a adicionar una cinta unicolor. Y la longitud de esta cinta variará, puesto que estas estrellas son las que vamos a colocar en la guirnalda. Entonces, primero, ¿qué hice? Fijé una primera cinta en la ventana donde voy a colocar mi guirnalda, lo hice con tape o cinta adhesiva y luego a esta cinta voy a ir amarrando poco a poco cada una de las estrellas. Y para atarlas estoy anudando cada una de las cintas a esta otra que coloqué de soporte. Utiliza cintas de diferentes longitudes para que esta guirnalda se vea en movimiento. Y ya al tenerlas todas atadas de seguro vas a tener una decoración muy bonita. Y como ves, quedaron estas guirnaldas de lado a lado en el pasillo que dan una antesala a una casa que está decorada de Navidad. Además, siento que quedaron muy bien contrastadas con la corona que recién hicimos la semana pasada. ¿No te parece? Si te gustó este tutorial, por favor déjame un dedito arriba. Recuerda que leo tus comentarios que dejas en la parte de abajo de este video y por eso me entero de las cosas que te gustan. Si quieres ver más proyectos, mantente en sintonía de este canal. Todos los jueves hay nuevos tutoriales y sígueme en redes sociales porque así podemos conversar, platicar, chismear un rato. Si quieres ver más proyectos, te invito a la página. Se llama losmarcianosllegaron.com Nos estamos viendo. Adiós.